pues pues es hora es hora de hablar de lo nuevo y toque nos viene para master dual hola bienvenidos gracias por ver este vídeo por darle clic y pues vamos vamos a lo que nos a lo que nos truje que es lo que se nos anunció de el master dual ayer en la noche a las 11 nos llegaron pues notificaciones no ya viene la dual scope eso ya se sabía por lo bueno el vídeo que había hecho de filtraciones pues ahí estaba no la lo de la dual scope aquí está va a comenzar el día 8 me parece si 8 acabando el mantenimiento porque hay mantenimiento a el 7 a las 11 y va a acabar la 1 y media y empieza la dual scope no sé creo que en dual links no han avisado si va a haber mantenimiento pero el evento de giraj también se acaba a las 11 de la noche el día este 7 así que chance y ambos juegos se metan a mantenimiento al mismo tiempo sino pues el evento de giraj el evento del del pendejo de paradox no para que empiece el de giraj aunque chance y simplemente se acaba y empieza el otro no pero bueno aquí tengan en cuenta que del día 8 al día 18 vamos a estar en la primera etapa esto del de la casey cop o de la dual scope exactamente lo mismo que la casey cop pues es es la pinche copa que hace pero en master con la diferencia de que aquí hay más hacks lamentablemente de eso les hablo ahorita en un ratito y la segunda etapa es del día 15 al día 18 son tres días ya saben ahí se meten a no dormir no comer no hacer nada más que tener duelo durante dos días seguidos y a ver si llegan hasta arriba pero es algo que yo recomiendo lo mejor es pues meterse en la primera etapa y y sacarle todas las gemitas subiendo en esta especie de de ladder de ranking especial para la copa y pues bueno no el nuevo sobre de selección el cual llega también el día 8 que nos va a traer las cartas laberith y las cartas runic ahora en el dragón este para poder y se acaba cosmica uisha no por si aún le quieren sacar cosas tiene unos par de unos cuantos días me gustan las cartas laberith la verdad es que no es una estrategia que vaya a ser top en cuanto llegue ya la estuve revisando juega trampas decía que es de esos decks castrositos pero con trampas y monitas chinas muy bonitas y el otro el de runic pues esas confusiones y tiene ahí unos lobitos y una dita y un monito no entonces creo que de los dos la que ha visto juego competitivo y creo que hasta la fecha lo sigue viendo en ocg por lo menos es laberith en ocg no pegó mucho porque pues se juegan cosas distintas y pues hay otras cosas distintas en el meta y también por el punto en el que llegó no luego tenemos que el de esta estructura de la gloria inmortal que nos va a traer reprints importantes y unisombie y no no he visto qué más pero bueno a lo mejor conviene a aquellos que se quieren armar estrategias un poquito más fun como por ejemplo shiranui que en el solo modo te lo dan todo salvo el pinche ese saga que destruye cartas entonces a lo mejor pues ya con eso pues te lo armas a lo mejor lo armo y lo juego ahí por los jajas por los lols depende cómo venga la estructura no obtienen un par de sincros uno que me parece que que hace foolish y se incrementa de nivel y el otro de revive entonces está chido no y destruyen creo luego portales del solo modo ahorita los vamos a ver y accesorios esos también me gustaron los accesorios chéveres y problemas conocidos no lo de siempre vamos a ver ya dieron lo de la copa para ver las recompensas no aún dice coming soon va a tener que hacer otro vídeo después ah si yo les decía que se preparen para los hacks porque ahorita están muy fuertes esas mamadas o sea miren no les voy a contar una historia de vida y es que el ayer antes no sé qué día estábamos jugando en la noche ahí más terrible curosa y yo bueno no creo que sobre ella yo nada más estaba viendo y se enfrentó a siete branded siete branded seguidos los siete los siete empezaron o sea los siete les salió que ellos empezaban los siete abrieron con maxi ash dedo cross out y al uber como decía josué no es coincidencia es obvio que se trata de un hack que te acomoda la mano te da la mano perfecta o sea yo sé que no es tan complicado que llegue a suceder no pero los siete abrían con esa misma mamada era onda baja porque ya estaba jugando square clono baja mono square clon maxi luego luego ah bueno convoco el link uno ash puta madre no dejas tu campo empiezan van su turno de ellos como canal uber les activas maxi o les activas más les activas lo que sea cross out o color color de valle grep todos todos es ridículo no o sea es obvio que se trata de un hack yo no quiero ser el paranoico ni me pusieron en twitter era joe barry el jugador brande o sea no es por 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 mamón pero pues no es que no mames por ahí le olvidé poner el no molestar porque si no ahí está porque si no luego uy no entonces pues bueno yo miren yo tengo el deck branded en esta cuenta no yo tengo el deck branded y sé que no es tan complicado pero es que no mames o sea es bien obvio y bueno justo ahora ahorita es el tier 1 así que esperen que las manos perfectas estén con ellos eh me parece que en tier 2 están pendulo magician me da mucho gusto porque es un deck que quiero mucho y también está eh al emancipator ya me los he estado encontrando y órale eh están locos esos vatos o sea siguen siendo buenos más bien porque ya sabía que estaban chingones eh no les recomendaría meterse al evento con con branded porque no mames o sea el mirror match el que empieza tiene la ventaja la ventaja y pues con los pinches hacks empiezan ellos no si les fuera a recomendar algo sería salaman great porque se puede armar con estructuras no de ahí en fuera lo que ustedes tengan fuerte lo que ustedes tengan chido eso eso les recomiendo jugar no el deck más fuerte que tengan o al que mejor les sepan porque a veces influye más que si es un piloto que sabe todas las rutas del deck a que sea el mejor deck no eh voy yo voy a intentar manquear con péndulo mago amo este deck así así ah se me pone el pico nomás de pensar en él me encanta me encanta me encanta eh y pues él tiene el gran problema de que es muy susceptible a las interrupciones una este un permanence bien plantada un un bailer plantada puede detenerte el combo y dejarte ahí vendidote no un nibiru también podría pararte entonces un 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 pinche droll también maxi bueno a veces maxi no si si vas por el ftk a lo mejor el maxi te chupa un huevo lo malo es que al aceptar el dato maxi eh el oponente puede que robe los outs a lo que estás haciendo no llámese nibiru la ash y la chingada así que pues bueno ya tal vez haga un videito con decks económicos para la copa no lo sé es que es un poquito difícil eso porque cada cuenta es diferente lo sabré porque tengo dos y en una en este momento tengo ocho mil gemas y en esta tengo doscientos cinco pero bueno vamos a ver los accesorios chéveres que se vinieron si viene gente hostia tío este es sobre secreto sobre adicionales decks de estructura todavía no llega el nuevo aquí obviamente aún no aparece accesorios no hay compañero lo que hay es tampoco es campo lo que hay es protector miren nomás miren nomás esta belleza no me había gustado tanto un protector desde el de dragon mate aquí está hasta grande bueno ahí véanlo trae brigate me encanta qué bonita carta aguante trae brigate ahora en iconos nos dieron un marquito de icono porque así que esta no les voy a mentir me parece culero culero con ganas pero pues si quieren ahí unas guirnaditas de navidad pues órale no ahí está y arte de monstruo nos dieron a este mamadísimo señor que no voy a comprar pero está chido que lo den ahí en tienda para que esté permanente no o sea este es de los primeros artes de monstruo que salen en el título desde que el juego está nuevo y ojalá que algunos otros de los que están así como el pinche como se llama el pinche draytron ese metionix bueno ese güey o el draco future nos lo den también porque si quisiera alguno de esos dos digo que bonita las ghost trick pero si quisiera alguno de esos y pues creo que es todo lo que hay que decir por ahora tengan mucho en cuenta no se frustran de que si en la copa les salen esto que les acabo de decir de mucho hacker pues chale F por ustedes pero el pinche rank está igual lleva un rato en el que puro branded y y si no es puro brand de todas maneras puros cabrones que abren con mano perfecta no es imposible ganar de hecho lo acabo de ganar ahorita pero pues es que estoy en oro en esta cuenta no he subido pero la otra ya está más arriba y a la virga santa madre de dios que difícil se pone con los pendejos estos así que pues no les digo que denuncien a todos los que les salgan con las manos perfectas pero si por lo menos aviéntense o una o dos si es que les parece muy 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 continuo por lo menos para alertar a Konami y tampoco se pasen con el número de reportes porque pues luego puede ser que Konami diga revisar las cuentas no había nada ahora te voy a castigar a ti así que ya saben todo en perfecto equilibrio como detengo aquí